Muy buenas tardes, ojalá que hayan disfrutado su lonche, ahora se las va a hacer digestión, es que no se me vayan a dormir. Estas clases nos gusta hacerlas muy dinámicas, que participen, los que han participado en esas clases en los últimos años ya sabrán por qué. Vamos a hacer una dinámica, esta presentación vamos a hablar acerca de la comunicación efectiva. Ok, lo que todos aquí son empleados, aquí algún supervisor que se metió por acá, empleados, ¿primera vez que vienen? Varios, algunos, ok. Vamos a hacer una actividad, primero para empezar, necesito dos voluntarios. Ok, para ustedes, ¿por qué es importante la comunicación? De su punto de vista de un empleado en su empresa, ¿por qué es importante la comunicación para ustedes? Para poder desempeñar su trabajo mejor, para saber qué está pasando, ¿qué más? ¿Por qué es importante la comunicación para ustedes? En la vida, pero mucho más en lo que es el trabajo. No tengan miedo, para que no haya accidentes, good. Ok, pues es bueno tener comunicación en el trabajo para saber cuando tú llegas, ponerse de acuerdo a qué es lo que tenemos que hacer y si hay una, digamos un cambio o algo, poder comunicarte. De otra manera, no sabes dónde está tu empleador o algo y no te puedes, ocasionan problemas. Teniendo buena comunicación nos ayuda a no tener problemas, a no tener accidentes, a aclarar cualquier duda, ¿verdad? Pero ¿quién aquí es bueno para hacer preguntas? ¿Por qué en nuestra cultura no hacemos preguntas? Para muchos tal vez es falta de respeto en cuestionar, lo vemos como cuestionar la autoridad, ¿verdad? El mayordomo, el supervisor, pues te está dando órdenes y es lo que es. Pero siempre es bien importante para nosotros en hacer preguntas, la comunicación, en cómo estás comunicando tus necesidades, preocupaciones, dudas. ¿Por qué estamos aquí el día de hoy escuchando este tema? ¿Por qué? Para aprender, ¿qué más? ¿Mande? ¿Por qué más estamos aquí? En voz alta. Para mejorar lo que uno va a hacer. Hay un objetivo, no nomás venimos y presentar un material enfocado ustedes en lo que es el nivel de trabajadores. ¿Por qué es importante recibir esta información? Aprender por qué la comunicación es muy importante a un nivel de trabajador. Ustedes se comunican constante con sus superiores, los mayordomos supervisores, se comunican a través de sus restos de compañeros. La comunicación fluye. Entonces, muchas veces no queremos participar, no queremos opinar, tenemos miedo, muchas cosas. Hoy vamos a aprender algunos objetivos que ahorita vamos a exponer aquí. Parte de esta presentación es que vamos a ver cómo usamos nuestro tono de voz, cómo usamos, qué tipo de palabras usamos, el lenguaje que usamos. Pero al mismo tiempo, la comunicación corporal, facial, ¿eso cambia el mensaje que tú estás dando? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Eso es algo que dimos esta misma clase con los supervisores. Y es algo que platicamos mucho de cómo tu comunicación corporal, facial, es el mensaje que tú estás dando. Pero al mismo tiempo, si ellos están comunicándose de una manera apropiada, pero ustedes al recibir el mensaje, o sea, les vale y se nota que les vale simplemente por la manera que ustedes están parados o las miradas que están dando o no están poniendo atención, todo eso afecta la comunicación, ¿sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver todo eso y ver cómo realmente esto nos puede ayudar en nuestro día a día en el trabajo. Ok, ahora sí, ya tenemos nuestro folder. Ocupo dos voluntarios. ¿Quién de ustedes quiere ser el supervisor ahorita? ¿Por qué le tuviste miedo y dijiste que él quiere ser el supervisor? Sí, porque él tiene más experiencia que yo. ¿Más experiencia? Dice la directora a ver qué forma, a ver si cuando platicamos. Ajá. Quiero saber si él tiene la capacidad de poder decirle qué es lo que voy a hacer y en la forma como lo va a expresar. Ok, muy bien. ¿Se conocen? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años de conocidos? ¿Y por qué esa sonrisa de oreja a oreja? ¿Verdad? Muy bien, entonces, el supervisor, ¿su nombre otra vez? Ignacio, véngase para acá, Ignacio. Se va a poner aquí enfrente y usted va a estar volteando al público. Mi compañera Erika ahorita les va a dar una instrucción. El trabajador se va a poner aquí, por favor, enfrente. Y este, le vamos a dar un marcador. Ahí lo tiene Erika. Y tú ponte viendo aquí el cartulón este. Muy bien. Ok, esto está Ignacio y… Ignacio y Homero. Ok, Ignacio. Yo te voy a dar un dibujo. Ok, tú le vas a dar instrucciones cómo dibujarlo y tú sigue tus indicaciones, mientras Hilario va a estar dibujando lo que tú le estás diciendo. Ok. Pero no puedes… ¿Hilario o Homero? Homero. Homero, I'm sorry, sorry, sorry. Ya está cambiando el nombre. Tú no quiero que hagas preguntas. No preguntes, no cuestiones. Tú lo más, ahí sigue dibujando lo que tú estás escuchando. Ok. ¿Listos? Ok, esto es lo que es. Ok. ¿Sí lo ven? Ok. Tú lo más, da las instrucciones y tú lo más, sigue hablando. Ok, no pares. Ok. Haz un cuadro que atraviesa a medio de dos rueditas, que sea un cuadro. Encima de ese cuadro, vas a hacerle como un tipo así, chimenea. A un lado de donde queda la ruedita sola, haz así como una puerta. Como un tipo de ventana a medio de la puerta. Y un cuadrito más encima de ahí. No sé, en el primer cuadro que hiciste, haz un tipo así como pico, como de una flecha. Ya, ya, es todo. ¿Es todo? ¿Seguro? Ok. Dice que es todo, vamos a ver. Entonces, estas son las instrucciones que el receptor, en este lado, el trabajador, vivió de ver dibujado según las instrucciones. Vamos a ver el dibujo final acá, de nuestro amigo. A ver, ¿qué fue lo que dibujó? Idéntico. Ok. Pero, pero, si no lo hubieras hecho. Hoy no más. Ok, ¿quieres saber qué es lo que tenías que haber dibujado? Sí, pues es que fue una excepción que, bueno, yo traté de hacer lo que él me explicaba, pero no, a lo mejor no lo hice de la forma adecuada. Tú lo hiciste a lo mejor de tu capacidad lo que escuchaste, ¿verdad? ¿Qué fue lo que falló aquí? Compartan con nosotros. Quédense aquí enfrente ahorita, les vamos a dar un regalo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que falló aquí más? ¿El comunicador o el receptor? ¿Comunicador, hubo una falla, es un reto, es difícil, es difícil dar instrucciones? ¿Por qué? Tiene que ser uno muy preciso. Dimos instrucciones del tamaño de lo que queríamos, no. Le dijimos dónde empezara en la hoja, tampoco le dijimos la magnitud de la dimensión, qué es lo que queríamos lograr, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendimos de esta actividad? ¿Qué se aprende? También uno preguntar, ¿ok? La responsabilidad principal, sí, es del comunicador ser preciso. Esta clase la tuvimos en la mañana para los supervisores. Les dejamos saber ellos qué tan efectivo debe ser la comunicación, para que ustedes, como el trabajador, reciba las instrucciones claras y precisas, ¿verdad? Entonces, tú, como trabajador, si hay algo que no se entiende, tenemos que saber preguntar. En este caso, no dimos la oportunidad de preguntar. Hacemos otra segunda actividad donde se puedan comunicar, Erika, ¿verdad? A ustedes pasen para allá, allá Daniela les va a dar un regalo, un aplauso para los dos participantes. Entonces, dos voluntarios más, otros dos, ya véngase, no, dos voluntarios. Ok, misma dinámica, el único cambio aquí va a ser que Rodolfo va a poder hacerte preguntas si tu instrucción no es clara, para que él entienda, ¿ok? Pero no va a poder ver el dibujo de todos modos. Ok, eso, véngase para acá, Pati. A la mitad de la ruedita, haga un cuadrado. ¿En el centro? Sí, hacia la derecha. ¿Pero en el centro de la...? De la ruedita. ¿En un lado o en el centro? En el centro, pero va hacia la derecha. ¿O izquierda? ¿Hacia la derecha? Ajá. ¿Un cuadrado? Sí. Luego de la esquina del cuadrado, donde acabó, hace una raya hacia arriba, haciendo como un triángulo. Hacia abajo. ¿Del cuadro pegado al cuadro, hacia abajo un triángulo? No, el triángulo va hacia arriba. ¿Hacia arriba? Ajá, que el pico quede arriba. Ok. Del pico de arriba va a ser otra rayita hacia abajo para que quede el triángulo. ¿Hacia arriba el triángulo? ¿Para arriba o para abajo? Sí. Ok, es un triángulo. ¿Hacia abajo? Hacia abajo. ¿De dónde empezó la rayita que es como el cuadrado? ¿Un triángulo hacia abajo? Sí. ¿De dónde la mitad de la ruedita haga otra rayita hacia arriba? ¿Va a ser un cuadrado? ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Ajá. Y ya forme como un cuadrado a que acabe la rayita de donde empezó a la mitad del redondo. ¿Dónde está el redondo? O sea, ¿abajo del cuadrado va a ser otro triángulo? No, es un cuadrado. ¿Pequeño? Sí. En las esquinas del triángulo son tres redondos. ¿En las esquinas del triángulo de arriba? Hay dos rueditas. O sea, una ruedita en cada lado, son tres. ¿Es todo? Sí. Ya, sí. A ver, vamos a enseñar otra vez el dibujo. Ok, ¿sí ven el dibujo? Ok. ¿No se ve? A ver. ¿Qué tal quedó? Un brazo triángulo. ¿Y qué pasó entonces? Pues les estaba haciendo preguntas. ¿Cuál fue la dificultad más? A ver, déjense un poquito porque me está aquí. Pues que me hubiera dicho en vez de un triángulo común, ¿qué son…? Este no es un triángulo, sí. ¿Es un triángulo? ¿Es un triángulo? Es un triángulo, pero ¿este no es cuadrado o es…? ¿Rectángulo? ¿Rectángulo? Bueno, sí. Para ver que a veces hay el lenguaje, ¿verdad? ¿Cómo conocemos las cosas? Por ejemplo, el weed eater en inglés, ¿cómo lo conocen en español? El weirú. Pero hay mucha gente que le dices weirú y no saben ni qué es. Tienes que decirle weed eater, ok. Entonces, a veces el vocabulario que usamos, no todos nos van a entender. No, la correcta pues. Pero al mismo tiempo que Rodolfo, si lo veían, lo notaban, como que se estaba frustrando, ¿verdad? Sí, pues escuchaba y preguntaba, pero como todavía no entendía. Hágase para acá para que… En esas situaciones, en esas situaciones uno como empleado, ¿qué debemos de hacer? Si uno todavía siente esa frustración que no entendemos, ¿verdad? No estamos captando las instrucciones, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Volver a preguntar, ¿verdad? Hasta que se cansen de que nos vuelvan a repetir. Porque ahí tenemos que ver que tal vez no sea que él no esté entendiendo, tal vez es el mensaje que estamos recibiendo, ¿verdad? Pero para ustedes como empleados es bien importante al saber que si ustedes realmente no están captando la información, volver y volver a preguntar. Un aplauso para los dos. Pásenla ya. Gracias, gracias. Ok, Natalie, voy a empezar abajo, haz un círculo. ¿Muy abajo, muy abajo? Sí, abajo. Chico, grande, mediano. Mediano como lo de la hoja. ¿Aquí en medio está bien? Sí. ¿Como lo de la hoja? No, mediano bloqueo la mitad de la hoja casi. Oh, ok. Ok. Entonces, arriba del círculo va a ser un rectángulo. ¿Hacia arriba o…? Ah, atravesado. El medio del rectángulo va a ser como un huevo acostado. El medio del rectángulo va a ser como un huevo acostado. ¿Un óvalo o como un óvalo? Ah, no, un huevo acostado. Un huevo acostado. ¿Qué es un huevo acostado? Un huevo. ¿De gallina o de gallina? Sí, de gallina, ándale. Entonces, va a ser otro rectángulo paralelo. Hacemos este rectángulo paralelo. ¿Ariba? ¿En dónde? ¿Aquí? Ah, arriba del… El que sigue ahí arriba. El que sigue arriba, yo ahí. Ok. ¿Igual acostado? No, para arriba. ¿Hacia arriba? Casi. Arriba ese va a ser otro círculo, igual que el de abajo. Vamos a ver muy, muy mal. Ok. Entonces, vas a hacer otro rectángulo acostado, arriba del círculo. ¿Del círculo de arriba? Sí. ¿No? Sí. Entonces, va a ser como dos ventanas en medio del rectángulo. No, una a cada orilla. ¿Rectángulo hijo o cuadrado? Bueno. Cuadrado. Cuadrado, ok. Ok. Entonces, el rectángulo va a ser un triángulo. ¿Adentro del cuadrado? Ah, donde terminó el rectángulo, para arriba. Que termine en la otra esquina. ¿Un… perdón, ¿qué dijo? Un triángulo. Un triángulo, arriba. Está bien. Que termine en la otra esquina. Que termine en la otra esquina. Empieza la esquina y que termine en la otra esquina. Ok. Entonces, como así. El mío, el triángulo, hace un círculo. ¿Qué grande? La primera mitad. Más o menos. Sí. Dijo círculo, ¿no? Sí, pero está bien. Estoy un poco nerviosa, ¿no? Tengo un pánico acélico. Ahí está. Más o menos, pero ahí está. Fue muy débil la casa en medio. Faltó algo. Está bien, pero… Un aplauso a nuestros participantes. A ver, ¿qué tal quedó? Casi, casi, ¿verdad? Casi, casi. Más que le faltó la sombrita aquí. Ah, ok. ¿Qué se dificultó en esta situación? Porque tú se estabas viendo de frente y pues él viendo lo que tú estabas dibujando. Bueno, un poco de nervios tenía, pero… A lo mejor porque no pregunté más cosas, tal vez. Me falta preguntar. ¿Y cuál fue la reacción de Gonzalo cuando a Natalí le preguntaba algo, le decía así y decía Gonzalo, eh, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se puede hacer eso en el trabajo? Si estás plantando un viñedo y tú preguntas así y te dice el supervisor, hey. No. So, es bien importante de decir, tú no entiendes, ¿verdad? Que aclaren, que te aclaren, ¿verdad? Pero hay malos cuando el supervisor no te aclara las cosas. Ahí te dice, sí, ahí está bien, ahí pasa. ¿Ok? Muchas gracias a los dos. Le pasan un sombrerito. Un aplauso para ambos. ¿Cuál dinámica creen que fue, que es más con lo que se relacionan de día a día en su trabajo? ¿La primera, la segunda o la tercera? La tercera. La tercera, ¿verdad? Pero si se fijaron en las tres dinámicas, ¿cuál fue el principal problema? La comunicación, pero de quién. Es bien curioso que ustedes contestan de esta manera, porque ustedes, ¿a quién están echando la culpa? Al supervisor, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ok? Y a él, los supervisoras, ¿a quién le echan la culpa? A uno. ¿Ya? La comunicación trabaja de una manera que es bidirex, bidirex, direx, ya. Ándale, Somero. ¿Ok? Es de los dos lados. Uno como empleado, no puede basarse a veces que lo va a entender la primera vez. Si uno es súper listo, ¿verdad? Y bien astuto toda la cosa, lo va a entender en la primera. Pero hay cosas en la agricultura, ¿verdad? En los viñedos, en la que es trabajo muy técnico. En las pesticidas, cuando están aplicando, cuando están plantando, midiendo la diferencia en dónde está un surco o el otro. Los cortes de las mangueras, todo eso es muy técnico. Y bien dicen, mide dos veces antes de cortar. Pero es bien curioso cómo reaccionamos tanto los empleados como los supervisores. Pero para ustedes es bien importante que hay que entender y captar y aprender a hacer, a preguntar. No es que uno está dudando de su supervisor, simplemente hay que asegurarnos de que uno como empleado entienda las instrucciones, porque obviamente no queremos que el trabajo quede mal. Como vimos en las primeras dos dinámicas, ¿verdad? Ya la tercera ya quedó mejorcita. ¿Creen que la cultura es un factor de buena o mala comunicación? Hay gente que es de diferentes regiones, de ciertos países, y muchos entienden el lenguaje de una manera distinta a otras personas. El conocer el personal, tu mismo ambiente de trabajo, tus mismos compañeros, es importante, pero también importante conocer el mayordomo, cómo se expresa, cómo habla, cómo dirige, cómo da instrucciones. En el momento que haya esa relación establecida, los resultados van a ser buenos. Por eso es muy importante este tema para ustedes, que el objetivo es qué hacemos mañana cuando lleguemos a trabajar. ¿Cómo voy a mejorar yo como trabajador la forma de comunicarme mejor con mi patrón, con mis compañeros? Ser preciso, claro, para que no haya una oportunidad de error. Comentaba un supervisor, anteriormente que le dio una instrucción al grupo de cosechar la uva en cierto bloque. Por falta de verificación, de preguntarle si hubiera entendido las instrucciones, se cosecharon 15 toneladas. 15 toneladas. Llegó a la guainería y le mandaron llamar al supervisor. ¿Esto qué pasó? ¿Por qué nos mandaste esto? No, pues aquí está. Aquí está la orden. Ven a ver la uva. La uva de otro bloque, otro tipo diferente, 15 toneladas que no deberían de haber piscado. Entonces, hay mucha responsabilidad, sí, del supervisor, que nosotros realmente profundizamos bastante en la clase de la mañana. Pero tú, si algo no quedó claro, es tu responsabilidad y obligación preguntarle al supervisor. ¿Cómo? 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 Preguntarle al supervisor. Que lo entendiste. Cuando hay dudas, no es bueno. Hoy vamos a aprender que hay que saber qué. Preguntar. Ustedes hoy en día, ¿cómo se califican como un comunicador? ¿Del 1 al 10? Más o menos. Ok, ok. No vamos tan mal, ¿verdad? Saliendo de esta clase, es bien importante de que realmente tomen esta información y la pongan en práctica. Estas clases de educación para todos, ¿verdad? Es para mejorar nuestras habilidades. Y creo que la comunicación es algo que nos hace mucha falta, ya sea hombre o mujer. En el trabajo, en la casa, en nuestra vida diaria. Pero más en el trabajo, ustedes como trabajadores, ¿verdad? Si quieren seguir avanzando, la comunicación para ser un líder, ser un supervisor, es clave. Es clave. Ok. ¿Quién es? La comunicación efectiva es el cambio de pensamientos, los mensajes o el querer como por discurso, las señales o la escritura. Para expresar de tal manera de que uno mismo de ser comprendido claramente y fácilmente. Así que esa es la definición de una comunicación efectiva. Ahí está la definición de lo que significa esto. La comunicación es algo compartido, ¿verdad? Porque es la persona que está dando el mensaje y la persona que lo recibe. Es comprender sentimientos compartidos, tener esa conversación. Y si obviamente si tenemos buena comunicación, el logro es de tener buena comunicación. Tenemos diferentes maneras de métodos de comunicación dentro del trabajo. Tenemos de una vía hablando de un correo electrónico, un email, correo de voz o los que todavía escribimos cartas. dos vías, una llamada telefónica o en persona. Y la tercera es colaborativo, las reuniones, al consultar, al tomar decisiones en grupo. ¿Qué es lo que ustedes usan más hoy en día en el trabajo? Como un empleado. ¿Qué usan más? ¿Una vía, dos vías o colaborativo? ¿Dos vías? La dos y la tres. Es muy importante a veces también existen las malas interpretaciones cuando se comunican con sus supervisores a través de texto. ¿Un texto nos dice claramente a la mejor la información? No, porque a la mejor el mensaje puede pensar el supervisor que te está dando una información precisa y a lo mejor tú al leerlo lo estás recibiendo de otra manera o lo estás leyendo según tú como tú lo entiendes. ¿Verdad? Textos es algo que puede ser un reto. Y eso es algo que se está usando, eso no está aprendido, se está viendo más y más que se estamos usando los mensajes de textos para comunicar la información, lo que se va a piscar, dónde van a esprayar el día siguiente, cantidades, pero ¿qué es lo que pasa a veces cuando tenemos un mal día? Nosotros, los empleados a veces nos pasa algo en la casa y mandamos un mensaje a veces en letras todas mayúsculas o usando el signo de interrogación, ¿verdad? ¿Cómo lo están recibiendo? A veces que uno se nota luego que estás enojado, que hay un problema. Los mensajes de textos para mí se puede malinterpretar las cosas o el mensaje que tú quisieras dar. Si hay una comunicación que hay que tener con su supervisor, mejor háblenles por teléfono, vayan en persona a verlos, porque sí, como les digo, hasta la persona recibiendo el mensaje lo puede recibir de mal manera y puede causar tal vez conflicto. Ok, ventajas de lo que es la buena comunicación, aumenta la productividad, sí, estamos claros en el objetivo, aumenta la productividad, reduce el estrés, no hay tanta tensión, reduce el estrés cuando hay una comunicación clara y nos comprendemos entre todos porque todos estamos en el mismo nivel y comprender mejor cómo transmitimos tu mensaje y pues mejora la relación. Cuando hay una buena comunicación hay un ambiente agradable entre los trabajadores, entre el supervisor, cuando sabemos claramente lo que es el objetivo del día, del trabajo, de lo que se va a hacer, ahí está todo claro, no andamos con tensión, qué dijo, qué no dijo, mira cómo me gritó, cómo me habló, o sea, hay muchas otras formas que a lo mejor nos hacen sentir incómodos. En una buena comunicación, una buena conversación, quién es responsable, la persona dando el mensaje o la persona recibiendo el mensaje, ¿por qué las dos personas? Es que depende cómo lo escuche también la persona porque si lo habla, trabajo el que está hablando primero y el otro si lo escuchó mal también va a haber confusión. ¿Qué más? Están muy callados, hacemos un quebrayelos aquí o algo, una actividad para que nos pongamos al cien, se acaban de comer unos taquitos, ¿qué tal estuvieron los taquitos? ¿Era pozole? ¿Era pozole? Sí, la responsabilidad es de las dos personas, ¿verdad? Como decía, aquí cuando les pregunté, ustedes echaban la culpa a quién, al supervisor y al supervisor les echaba la culpa a quién, a ustedes, al trabajador, pero trabaja de las dos maneras, uno como trabajador tiene que expresarse mejor, tiene que explicarse mejor, porque ellos les van a dar un mensaje, ¿verdad? Unas instrucciones que ellos les dieron los jefes y tienen que traducirlo o transmitirlo para ustedes, pero si ustedes no están captando la información que realmente ocupan, la responsabilidad es de uno en preguntar antes de hacer el trabajo. Voy a hacer una actividad, Erika, si me permites. Sí, ok, algo que a veces nos gusta improvisar y nos gusta que sea divertida la clase, ¿verdad? Vamos a ponernos todos de pie y vamos a seguir las instrucciones precisas que voy a dar. Al ponerse de pie vas a recorrer un poco tu silla para atrás, donde tengas espacio y vas a poner tus manos firmemente hacia abajo y vas a recibir las instrucciones que se te van a indicar hacia qué dirección vas a dirigir tu cuerpo, hacia la derecha o hacia la izquierda y cuando estoy hablando de mover tu cuerpo es lo que son 45 grados completamente a la derecha o a la izquierda estamos claros en las instrucciones vamos a ver qué tal bailan aquí la polca de pie si nos escuchan bien o no esto nos escuchan bien ok las manos firmes hacia abajo tenemos que estar ándale bien ahora sí aguas aguas ¿verdad? casi que si pusiéramos música de fondo del caballo dorado ¿verdad? ¿cómo se llama esa canción? el caballo dorado vamos a estar casi ok listos vamos a girar a la izquierda de ustedes ok ahí quédense espérense no, no, no cambien no cambien los que saben que fallaron se van sentando rapidito se sientan ya miré a varios Erika me ayudas Daniela me apoyas a los que fallan se van sentando rapidito vamos a girar a la izquierda vamos a girar a la derecha ok se sienta él te sientas tú también ya le ves ya le había dicho ¿verdad? ok sean honestos y cada quien va a hacer su propio criterio vamos a ir a la derecha y a la derecha allá la señora se sienta el señor se sienta vamos a ir a la derecha izquierda derecha para donde tienen que estar volteados hacia allá ya valió ¿verdad? estamos volteando hacia el fondo los que están volteando para acá siéntense porque no, no ustedes también ahorita estamos volteando hacia atrás hacia el reloj vamos a ir a la derecha derecha izquierda ok se sienta tenemos que estar volteando las ventanas vamos a ir a la derecha 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 vamos estamos volteando hacia atrás ahora vamos a la izquierda izquierda derecha aquí 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 se confundió para abajo ¿verdad? ok vamos a ir a la derecha 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 conmigo ya ustedes siéntense ok ¿seguimos? una más derecha 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 izquierda voltear hacia atrás no hagan trampa ¿verdad? una más derecha derecha ok hacia mí un aplauso para todos los que se quedaron al pie ahí erica me permites ahí el tono de voz ¿creen que el tono de voz cambia la importancia del mensaje? sí ¿verdad? si yo soy el supervisor y yo llego en la mañana y les digo buenos días ¿cómo están? como cada lunes tenemos una junta de seguridad y no sé cómo dejarles saber a ustedes pero el día de ayer cuando salimos de trabajar este uno de nuestros compañeros del trabajo en la aven iban ocho en la carretera se salieron de la carretera y chocaron con un árbol seis murieron y me me da mucha tristeza realmente dejarles saber a ustedes esta noticia y qué podemos hacer ¿verdad? entonces este quería empezar el día de hoy con esta noticia ¿cómo los tengo a todos ustedes ahorita? ¿he robado la atención de ustedes? el tono de voz cambia la magnitud de la seriedad del tema cuando nos comunicamos hay que cambiar el tema cuando escuches a tu supervisor cambiar el tono de voz hay a veces que tienen que elevar la voz por la distancia que a lo mejor no lo escuchamos o la escuchamos no es que te está gritando es porque tiene que elevar la voz porque cambia la voz porque es algo más serio que se le ha delegado el patrón porque hay que hacer cierta cosa de último minuto y a veces somos muy sensibles con el supervisor pensando que nos grita nos hostiga nos acosa o cualquier cosa y no es así hay que conocer a tu supervisor primero hay supervisores que tienen una voz fuerte de naturaleza si hablan así no podemos cambiar la voz ¿verdad? pero cuando cambiamos el tono de voz también cambia la magnitud del mensaje que queremos transportar y de la seriedad es bien importante establecer metas para uno mismo todos queremos establecer estas metas primero hay que pensar en la otra persona pensar cómo van a recibir nuestro mensaje cómo me puedo comunicar para que realmente entiendan y comprendan mi mensaje construir un puente del otro lado buscar esa conexión con esa persona la comunicación va a depender de persona a persona una es una cosa comunicarse con su compañero de trabajo compañero de surco otra es comunicarse con su supervisor con la gerencia tener bien en mente eso por qué lado los vamos a ir si si no saben pregunten es bien importante esto pero si no entienden la primera a la segunda a la tercera hasta que el supervisor diga pues este o no me está poniendo atención o realmente no entiende verdad porque a veces es la frustración que tienen ellos pero simplemente hay que ustedes lo tienen que poner de la manera es que es que quiero realmente entender bien las cosas para no quedar mal y escuchar bien importante realmente escuchar el mensaje que te están dando no solamente oírlos porque al oír te entra por un lado te sale por el otro en la casa señoras me entienden verdad que a veces lo malos mete por un lado el mensaje y sale por el otro les vale los señores y los señores igual están así dicen es que no me hace caso no me presta atención no me entiendes es que a veces simplemente es la manera que estamos expresándonos hacer preguntas para clarificar cuál es su objetivo nuevamente seguir preguntando y volver a exponer con frecuencia la meta ok las palabras no verbales de la comunicación hablamos de que solo el 7% es el impacto emocional fíjense el impacto que tiene el tono de voz el 38% ¿cómo recibirían la presentación de esta información si yo estuviera hablando así todo el tiempo el 38% del tono de voz ya se hubiera dormido y no le hubiera echado culpa al pozole so vean la diferencia que hace el tono de voz cuando uno mande cuando uno trata de comunicarse el 55% de expresiones faciales ¿quién ha tenido una conversación con un patrón que no tiene expresión facial? que están fríos fríos a mí me ha tocado varios bien enojados ¿ya? ¿y qué les dice eso a ustedes? que no tienen interés ¿verdad? que no pues ni acercarse ¿verdad? eso es bien importante ver todo lo que afecta una buena comunicación tanto el tono de voz la expresión facial mensaje no verbal nos estamos comunicando ¿con qué? ¿con la mirada también se puede comunicar uno a veces? claro ¿con qué? con las manos corporales el ambiente la distancia es importante también cuando te estás gritando allá ¡hey! mueve las vacas o sea Héctor hubiera hecho eso la postura del cuerpo ¿tiene mucho que ver también? ¿sí? los gestos las expresiones faciales la calidad de voz el aspecto personal todos son estos aspectos no verbales de una comunicación buena hablamos un poquito aquí acerca de las acciones no verbales positivas que siempre hay que mantener contacto visual cuando usted quiere comunicar un buen mensaje con su supervisor la gerencia es bien importante para que sentirse seguros y que su mensaje sea escuchado que tengan ese contacto visual porque es muy fácil estar hablando y pues acá le da pena por miedo ¿verdad? no uno firme viendo de ojo a ojo eso viene para que realmente respeten su conversación ¿verdad? la sonrisa la exposición que le interesan mantener esa conversación interesada ¿verdad? poner atención ya en cuanto usted deje de platicar y le están contestando usted igual como usted quiere que lo escuchen y lo respeten cuando están hablando usted también haga lo mismo moviendo la cabeza si te están platicando algo o comentando algo pues sí ¿verdad? entiendo ¿verdad? en vez de lo más está quedando también así como que a ver a qué hora se va a callar ok y utilizando el tono de voz que empareje su mensaje como explicaba Alfredo el mensaje que él dio obviamente bajo el tono de voz algo más serio pero si yo hablara así durante toda la clase pues se me duermen ¿verdad? y esto han de decir ustedes pues es que ya tienen ustedes práctica haciendo esto sí ya tenemos añitos haciendo esto pero es la práctica que va mejorando ok a entender tu audiencia con quién estás hablando las acciones no verbales negativas incluyen evitar el contacto visual con la mirada ¿por qué huimos de mirar al supervisor cuando nos está hablando y volteamos hacia el suelo o a otro lado y no hablamos digo no vemos realmente a la mirada de la persona que nos está dándose información son cosas que son negativas y no es bueno falta de respeto de alguna forma yo diría ¿verdad? y muchas veces ha pasado lo siguiente que llega el supervisor en este ejemplo yo soy el supervisor Erika ven a preguntarme algo acerca de lo que sea del trabajo ¿verdad? ella es la trabajadora que hace a veces el supervisor pregúntame algo este jefe me dijo que tenía que echarle ¿cuántas libras de pesticidas acá? como 10 10 ok y cuánta agua la tenía que echar al tanque ¿cómo? ¿cuánta agua la tenía que echar al tanque? 5 galones 5 galones ok ok ¿qué estoy haciendo? la estoy ignorando completamente pero ¿a qué punto también ella es responsable de decirme? ¿verdad? patrón a ver dígame Erika ¿qué pasó? sí es que necesito que me ponga atención porque es algo bien importante esto no quiero hacer un error perdón me distraje algo importante ahora sí dime ¿cuántas libras dijo que le metiera al tanque? 8 y el agua ¿cuánto? 15 perfecto gracias ya le dio otra instrucción yo sé eso pasa a veces si el mayordomo o tu amigo o quien sea en tu vida te está hablando respetemoslo vémosle y si te ignora hey aquí estoy ¿verdad? todos somos a veces este culpables de hacer muchas veces esas cosas que nos están hablando y rápido la distracción número uno ¿qué es? rápido a ver aquí ¿verdad? entonces si alguien no te pone atención jálalo para atrás vamos a hablar un poquito acerca más del lenguaje facial vamos a poner unas caritas aquí enfrente de la pantalla y ustedes me van a describir a lo que está sintiendo esa persona ok a ver la niña la mano la mujer mano de izquierda enojada y el joven mano derecha triste uno está llorando ok si está enojado se nota luego luego con uno está enojado y no me digan que no que sí y el joven acá está desesperado ok la siguiente el muchacho confundido y la muchacha la furia confundido disgustado en esta la muchacha triste y el muchacho enojado ok se siente culpable se siente culpable enojado y en esta el muchacho mucho rockstar malos son para ustedes malos y la muchacha pues es que así se ponen así se ponen no tomen esas cosas hombre lo digo por experiencia no tomen eso y la muchacha muy energético excelente que aprendimos que nos llevamos me gustaría los próximos minutos que tenemos aquí en este tema abrir un poco el discurso en cuestión de preguntas sugerencias comentarios pero chismes no verdad que chismes ya no existen eso ya se acabó de los chismes ¿verdad? preguntas que alguien tenga que les pareció este tema creen que es importante para ustedes lo que presentamos si si no hay preguntas vamos a tomar un descanso y van a regresar con mi compañera Erika ella va a ser la última clase yo me despido en esta clase fue un gusto estar aquí con ustedes de mi parte ojalá el próximo año estemos aquí de regreso y compartiendo con ustedes más información yo me retiro muchas gracias los dejo en buenas manos aplausos